Bienvenidos al canal de Celadores Online. En este vídeo os hablaré del concepto de asexia y antisexia. La asexia es el conjunto de técnicas que garantizan la ausencia de materia séptica, es decir, materia sucia, o de microorganismos que ocasionan enfermedades. Para evitar la contaminación y conseguir una adecuada asexia, se pueden utilizar técnicas quirúrgicas adecuadas, esterilización del material quirúrgico, uso adecuado de la indumentaria y la utilización de los EPIs. La antisexia es el método que consiste en combatir o prevenir padecimientos infecciosos destruyendo los microbios que los causan. Para ello, se utilizan compuestos químicos destinados a inhibir o destruir los microorganismos patógenos. Cuando los productos germicidas utilizados pueden aplicarse sobre la piel y tejidos vivos debido a su baja toxicidad, estaremos utilizando antisépticos. Como pueden ser los compuestos yodados, los alcoholes, la clorisedina, el agua oxigenada, etc. Si, por el contrario, las sustancias químicas utilizadas para la destrucción de los microorganismos patógenos, excepto las esporas, se aplican sobre material inanimado, ya sean superficies, espacios, ambiente, aparatos, objeto, instrumental, etc., estaríamos aplicando desinfectantes, como son los compuestos de cloro, los aldeídos y los fenores. Los antisépticos y los desinfectantes tienen el mismo objetivo, pero diferente indicación. La esterilización es el proceso apropiado para lograr una adecuada sesia, por el cual se destruye y elimina cualquier tipo de herida microbiana, incluida las esporas, ya sea mediante métodos físicos o químicos. La desinfección es el procedimiento de antiséptica, que consiste en la destrucción de todos los microorganismos patógenos alterando su estructura. Excepto las formas de resistencia, existentes en objetos y superficies, se puede realizar por métodos físicos o químicos. La acción conseguida por la desinfección se denomina antiséptica.